Hoy tenemos la prueba completa en pista de una de las mejores zapatillas que he probado en los últimos años. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Word Testes en Español, yo soy Evan y como digo, hoy tenemos la review completa en pista de una pedazo de zapatilla de baloncesto y son las Way of Weight 10 Low. Esta zapatilla depende un poco de la página web en la que la estés mirando, pero cuesta entre 180 y 220 euros. Si miráis páginas como Basket in Motion o Kicks, por ejemplo, podéis encontrarlas por 180 euros e incluso con algún descuento y si las compráis directamente desde la página web de Way of Weight, os van a salir por 220. La ventaja de comprar esta zapatilla de Way of Weight es que tienen envíos internacionales, así que da igual donde estés, si quieres esta zapatilla, puedes comprarla desde ahí. De todas formas, dejaremos links de compra en la descripción abajo por si estáis interesados en haceros con un par y luego, como siempre, al final del vídeo os daré mi opinión de si esta zapatilla merece la pena o no y también responderemos algunas de las preguntas que nos hayáis ido dejando en los comentarios abajo. Ahora, técnicamente esta es una zapatilla del año pasado. Ya tuvimos un vídeo donde desglosamos las características técnicas de la zapatilla y donde os dejamos saber que las Way of Weight 10 eran una muy buena zapatilla. Nada de eso ha cambiado, sigue siendo una grandísima zapatilla y por eso Way of Weight la sigue reeditando, hasta el punto que incluso ya están fuera las Way of Weight 11 y siguen sacando estas zapatillas. Ahora bien, estas ediciones más modernas de las Way of Weight 10 son un poquito distintas al primer modelo que vimos de las Way of Weight 10. Aquí pasa algo parecido a lo que hablamos en nuestro último vídeo de las Adidas AE1 Low y es que aquí Way of Weight no se ha limitado con reeditar esta zapatilla y sacarla igual que antes, sino que ha aprovechado para ir mejorando pequeños aspectos de la zapatilla en términos de rendimiento en pista. Así que nada, dicho todo eso, vamos con la review completa en pista de las Way of Weight 10 y vamos a empezar por donde siempre que se la agarre. Aquí vemos el primer cambio importante respecto a las primeras Way of Weight 10 que vimos salir en el mercado. Volvemos a tener el mismo entramado de agarre que combina espiga en el antepie y un entramado radial en el talón, pero en estas ediciones nuevas de las Way of Weight 10 empezamos a ver suelas de goma sólida. Siguen habiendo colorways que tienen goma traslúcida, pero como podéis ver hay opciones de goma sólida. Y no solo es goma sólida, es esa goma duradera de Way of Weight que está bien adaptado para el uso en exterior. Ahora eso no significa del todo que este va a ser un buen setup para el uso en exterior, de eso hablaremos un poquitín más adelante. Pero bueno, por lo menos el compuesto de goma está bien preparado para el juego en exterior. Ahora, en mi experiencia en pista y he podido probar esta zapatilla tanto en interior como en exterior, las Way of Weight 10 ofrecen un agarre de élite. Y si estamos hablando de competición puro y duro, es decir, el desempeño en pista interior, las Way of Weight 10 Low están en mi lista corta de las mejores zapatillas en términos de agarre que tengo personalmente. Como podríais imaginar, este setup ofrece una cobertura multiaccional excelente, la mordida en pista es espectacular, pero lo que los pone en mi lista corta es su desempeño en superficies más sucias. En liga me toca jugar mucho sobre superficies polvorientas, y cuando sé que voy a jugar en una de esas pistas menos cuidadas, una de las zapatillas de las que más tiro son estas de aquí. Incluso en esas pistas, estas Way of Weight 10 agarran tremendamente bien, y casi ni siquiera requieren ser limpiadas. Y si os soy sincero, a primera vista no pensé que esta zapatilla iba a rendir tan bien en ese tipo de superficies. Si miramos la suela de la zapatilla, podemos ver que las líneas del entramado son bastante finas, y luego que el espacio entre ranura y ranura no es demasiado pronunciado. Lo primero a lo mejor es un buen atributo para el desempeño en superficies más polvorientas, pero lo segundo definitivamente no. Normalmente lo que querrías en estas circunstancias es bastante espacio entre las ranuras del entramado para que la suela no acumule demasiadas partículas. Así que realmente no sé por qué esta zapatilla rinde tan bien en ese tipo de superficies, mi suposición es que aparte de haber clavado el compuesto de goma, porque realmente esta goma está súper bien, es que Way of Weight, a propósito o sin querer, ha clavado la implementación del entramado de agarre. Como he dicho antes, tenemos espiga en el antepie, pero es una espiga un poco curvada, y luego desde el medio pie hasta la trasera de la zapatilla tenemos ese entramado radial. Pero bueno, no sé exactamente cómo lo han hecho funcionar, lo único que sé es que funciona muy bien. Luego además, si la pista está limpia, la zapatilla rinde aún mejor. Y luego si sacamos las Way of Weight 10 Low a exterior, también nos van a dar ese rendimiento de élite. El único pequeño problema es que la durabilidad de esta suela no va a ser tan buena como yo creo que piensa que lo es Way of Weight. Otra vez, la goma está muy lograda en términos de mordida en pista y durabilidad, pero las líneas del entramado son muy finitas y son poco profundas. Es decir, si jugamos mucho con estas zapatillas sobre esas superficies más ásperas, este setup va a desgastarse más rápido que la media. Ahora bien, sí que es verdad que la goma es bastante dura, tenemos una superficie bastante plana con alguna curvatura que otra, y técnicamente las Way of Weight 10 son una zapatilla para interior. Si las miramos bajo ese prisma, sí que es verdad que nos van a dar mejor durabilidad que otras zapatillas para interior. Pero bueno, Way of Weight especifica en su página web que esta suela está bien preparada para el juego en exterior y ahí discrepa un poquito con la marca. Pero bueno, en términos de rendimiento puro y duro, este agarre es de élite. Pasando a hablar de la amortiguación de la zapatilla, en esta versión tenemos lo mismo que en las versiones iniciales de las Way of Weight 10, y es esa unidad de longitud completa de la espuma Boom de Way of Weight. Boom, como digo en todos los vídeos que hacemos de Way of Weight, es su mejor espuma. Es una espuma muy parecida al bus de Adidas, que si tiene alguna diferencia con esta amortiguación, es un poquito más liviana y un poquito más elástica. Previo a testear esta zapatilla, había jugado en las Way of Weight All City 12, que también vienen con una media suela entera de la espuma Boom de Way of Weight, así que ya venía con alguna experiencia con esta espuma, pero el rendimiento del Boom en las Way of Weight 10 no se parece nada al de las All City 12. La Way of Weight All City 12 es una gran zapatilla y de hecho es mi zapatilla favorita para jugar en el exterior. La amortiguación en esa zapatilla hace muy buen trabajo de protección ante impactos, pero es verdad que no tiene tanta compresión como la que tenemos aquí en las Way of Weight 10. La primera vez que me puse esta zapatilla, francamente me quedé súper sorprendido. Nunca había probado una zapatilla con esta combinación de comodidad de pisada, la sensación de elasticidad y luego la ligereza que tenemos en las Way of Weight 10. A lo mejor en mi cabeza asocio un nivel alto de amortiguación a mayor peso en mis zapatillas de básquet. Pero bueno, en este caso la zapatilla es súper liviana y la amortiguación es espectacular. Ya no sólo por la protección ante impactos y esa compresión bajo el pie que ofrece, sino que también mantiene a la zapatilla súper reactiva y súper ágil en pista. En serio, es una sensación bastante única que a mí personalmente me encantó en pista. Si estamos hablando del juego en interior, este setup brilla aún más porque las superficies interiores son ya más mullidas de por sí. Si seguís de cerca al canal, a lo mejor ya sabéis que a mí me gusta un poquito más de amortiguación en mis zapatillas de básquet y realmente no me esperaba eso de este modelo de aquí, pero es exactamente lo que me dio. Soy un jugador un poco más pesado de la media y ya he entrado en años y cada vez aprecio más, un poquito más de amortiguación en mis zapatillas de básquet. Bueno, lo aprecio yo y lo aprecio en mis articulaciones. Y tengo que decir que las Way of Weight 10 me dan exactamente eso. Si juego en las Way of Weight 10, después de 40 minutos de juego sigo teniendo las piernas frescas y sigo sintiéndome igual de ágil y móvil que al principio del partido. Esto además es un punto muy grande si vamos a sacar esta zapatilla exterior, las superficies exteriores no absorben tanto impactos como las interiores, así que es importante tener un buen sistema de amortiguación bajo el pie. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Este setup no es igual de efectivo en pistas exteriores porque como podéis ver es de un perfil bastante bajito, especialmente en el antepie de la zapatilla. Y bueno, si estoy jugando en exterior a lo mejor preferiría ir con unas New Balance Fresh Foam BBV2 por ejemplo, pero esta no es una mala opción para nada. Pasando a hablar de los materiales soporte y contención de las Way of Weight 10, aquí tenemos puntos muy positivos o muy negativos dependiendo de cuál sea tu perspectiva. Bueno, es más una cuestión de gustos, pero bueno, hablemos de ello. Para empezar voy a hablar del setup de materiales de este colorway en específico. Si miráis la página web oficial de Way of Weight veréis un montón de colorways distintos y entre todos esos colorways hay mucha variabilidad de materiales, así que es posible que lo que diga sobre los materiales de este colorway de aquí no se aplique a esos otros. Las Way of Weight 10 Low vienen construidas con un upper principalmente textil. Es un upper súper finito, súper bien ventilado y que se adapta inmediatamente a tu pie. Otra vez, si seguís de cerca al canal sabéis que este no es mi setup de materiales favoritos, pero si estamos hablando de una construcción textil, eso es exactamente lo que vais a querer. Way of Weight ha reenforzado todas las porciones de la zapatilla que necesitaría reenfuerzo una zapatilla textil. El textil en sí es bastante robusto y como digo es súper finito. Y esto no solo ayuda a mantener la zapatilla súper bien ventilada, sino que ayuda a mantener la zapatilla súper ligera también. Que en comunión con ese sistema de amortiguación hace que sea una zapatilla que casi ni siquiera notes bajo el pie. Como iba diciendo, tenemos refuerzos entre las porciones en las que la necesita la zapatilla. Tenemos esta jaula de TP1 en el lateral de la zapatilla para darnos contención lateral. Tenemos un refuerzo de vinilo en el antepie de la zapatilla para evitar que se nos salgan los dedos de los pies. Y con lo bien que frena esta zapatilla, esto es muy necesario. Podemos ver que esa pieza de vinilo se extiende hasta el medio pie de la parte interior de la zapatilla. Y luego tenemos una unidad de contención en el talón bastante reenforzada. Si eso no fuera suficiente, también tenemos cables de contención en el antepie. La zona interior del talón está muy bien esculpido para sujetar bien a tu talón. Y siendo una zapatilla súper minimalista, ofrece una contención súper efectiva. En términos de estabilidad, Way of Weight también ha pensado en todo. Y aquí podemos ver soluciones al error que veíamos en las Jordan 39. Tanto las Jordan 39 como estas Way of Weight 10 tienen sistemas de amortiguación muy mullidos. El gran problema que tenemos en las Jordan 39 es que ese sistema de amortiguación no está bien contenido y no tenemos nada en términos de soporte. Pero en este modelo de aquí, Way of Weight se ha percatado de solucionar todos estos posibles problemas. Para empezar, esa media suela de boom está súper bien contenida. Como os enseñaba antes, tenemos esta pieza de TPU en el lateral de la zapatilla que no solo hace de pared de contención, sino que también hace de contenedor de esa espuma boom y nos da un poco de rigidez torsional. Pero esa pieza no está limitada a este lateral de la zapatilla, sino que recorre tres cuartos de la misma. Sigue siendo un contenedor de TPU un poco blandito, pero hace justo lo suficiente para darle estructura a esa espuma boom. Luego, en el antepié, donde necesitamos un poquito más de reactividad en pista, tenemos porciones de la suela que envuelven a la media suela. La goma de la suela es más dura que esta jaula de TPU y nos va a dar aún más reenfuerzo. Vale, así que esto nos va a dar estabilidad a ese sistema de amortiguación. Pero, ¿qué tenemos en términos de rigidez torsional? Bueno, aparte de la pieza de TPU en el lateral, tenemos una placa torsional de longitud completa de fibra de carbono. Y fibra de carbono de verdad. Remarco lo de verdad porque hay otras marcas que ponen fibra de carbono falso en sus zapatillas de básquet. Ya sabéis quiénes sois. Y esto es un setup muy parecido a lo que vemos en las Way of Weight 11. El setup de las Way of Weight 11 es un poquito mejor que este, pero bueno, este no está nada mal. Esa placa torsional va a servir, obviamente, como placa torsional, pero también va a actuar como spring plate. Y como ya mencionamos en nuestro vídeo de las Way of Weight 11, esto es un setup que recuerda mucho a las zapatillas de élite de correr. Esto nos va a mantener súper ágil y súper reactivos en pista y otra vez añade esa sensación de ligereza a la hora de jugar. Ahora, esta placa torsional tiene un problema bastante importante y es algo que han solucionado en las Way of Weight 11. Y es que la placa en el talón de la zapatilla es sólida. Es decir, que hay una superficie bastante dura bajo toda esta amortiguación. Ahora, tienes que esforzarte mucho para hacer contacto con eso, pero bueno, como os he dicho antes, yo soy un jugador más pesado de la media, soy un tío relativamente explosivo en pista también, y fui capaz de completar esta hazaña. En el último partido de los play-offs que jugué recientemente, caí sobre mi talón bastante fuerte, choqué con esa placa torsional, y me hice un moratón muy fuerte en el hueso del talón. Fue muy doloroso, duró bastante tiempo también. Ahora bien, hablando de una experiencia más generalizada, es muy extraño caer directamente sobre tu talón, y luego encima a la vez pesar 100 kilos. Así que realmente no creo que esto vaya a ser un problema para mí usando esta zapatilla yendo hacia el futuro, y definitivamente no creo que sea un problema para la mayoría de gente. Pasando a hablar del tallaje de la zapatilla, las Way of Weight 10 tallan fielmente técnicamente, pero os voy a avisar que es un tallaje muy ceñido uno a uno. Personalmente, esto es como me gusta que me quepan mis zapatillas. Creo que es lo mejor para rendimiento en pista y sentirte bien contenido cuando estás jugando. Pero bueno, si no os gusta un tallaje ceñido, definitivamente id con media talla más en esta zapatilla. E id con vuestra talla americana. Ya sea con vuestra talla habitual, o si preferís ir con esa media talla más, hacedlo en tallaje americano. Pero bueno, ahora la pregunta más importante, y es si las Way of Weight 10 Low realmente merecen la pena o no. Las Way of Weight 10 y su versión Low son una zapatilla súper bien equilibrada. Esta zapatilla va a ofrecer un agarre de Elite que funciona muy bien en superficies interiores, funciona igual de bien en superficies exteriores y luego ofrece un rendimiento excelente en superficies no tan limpias. En las versiones más modernas de esta zapatilla tenemos setups de agarre en goma sólida y es una goma bastante duradera, pero en la configuración del entramado no tanto. Dicho esto, las Way of Weight 10 son una zapatilla para interior y para ser una zapatilla de interior nos va a dar una durabilidad por encima de la media en exterior. En cuanto a la amortiguación, nunca he probado una zapatilla igual. La unidad completa de boom que lleva esta zapatilla es francamente sorprendente. Ofrece una mezcla única de protección antiimpactos como idea de pisada que a la vez es súper elástico y súper ligero. Nos va a dar un rendimiento muy bueno en exterior, pero en interior es excelente. Los materiales del que está construida la zapatilla dependen mucho del colorway que te compres, pero bueno, para ser una zapatilla tan minimalista y ligera nos va a dar una contención súper efectiva. Las Way of Weight 10 vienen equipadas con una placa torsional de longitud completa de fibra de carbono que va a hacer las veces de placa torsional y de spring plate, ayudando a mantenernos súper ágiles en pista. Tener cuidado de no caer directamente sobre el talón, pero salvo eso es un gran setup. Ya por último, la zapatilla talla fielmente, pero talla muy ceñido. Así que si este tipo de talle que te ha molestado en el pasado, yo te recomendaría ir con media talla más. Y media talla más de tu talla americana. El peor aspecto para mí de esta zapatilla es su precio. 220 euros es un precio prohibitivo para muchos. Sí que nos va a dar mucho rendimiento por ese precio, pero aún así me parece un precio fuera del alcance de muchos. Luego, personalmente, hubiese preferido ver materiales premium en algún lado del upper. Y teniendo en consideración que esta zapatilla realmente es una reedición, creo que también podrían haber aprovechado y arreglado el problema de la placa torsional en el talón. Pero bueno, dicho todo esto, y hablando puramente del rendimiento en pista de las Way of Weight 10 Low, absolutamente merecen la pena. Y nada, gente, dicho todo esto, vamos con algunas de vuestras preguntas. El gringo nos pregunta ¿Cuál recomiendas, las GT Cat Cross o las Dame 8 Extended Play para exterior, soy un jugador pesado Pivot? Por pesado voy a considerar que eso significa 90 kilos o más. Dicho esto, creo que te van a gustar más las Dame 8 Extended Play. La media suela de Bounce que lleva integrada esa zapatilla es bastante gruesa, hace un poquito mejor trabajo que las GT Cat Cross en términos de protección antiimpactos, y luego para exterior esa suela es muy duradera. Si hay otra zapatilla que te puedo recomendar con características similares, y de las veces que he recomendado esta zapatilla, creo que ya nos hemos merecido un patrocinio en el canal. Pero bueno, patrocinio o no patrocinio, sigo recomendando este modelo, y son las New Balance Fresh Phone BB V2. Michael Pinedo nos pregunta sobre las Curry 12. ¿Sirven para lifestyle? A ver, Michael, en general las zapatillas de baloncesto a mí personalmente no me gustan para lifestyle. Salvo alguna retro en particular, las zapatillas de básquet me resultan incómodas después de un uso prolongado. Y luego particularmente no recomiendo las Curry 12 porque la suela se va a desgastar inmediatamente. Las Curry 12 llevan la tecnología Flow de Under Armour, Esa tecnología no lleva una suela al uso y están diseñadas expresamente por el juego en interior al baloncesto. Así que, lo siento Michael, pero no. Gerald nos pregunta, Hola Evan, ¿estas AE1 Low se acercan al nivel de mullido que las Kyrie Infinity? No, absolutamente no. Las Kyrie Infinity son para mí prácticamente una zapatilla de máximo acolchado. No se comparan con una zapatilla como las Nike GT Jump 2, pero bueno, aún así son una zapatilla muy bien acolchada. Y lo que tenemos en las AE1 Low es mucho más minimalista. Es cómodo, ofrece un nivel de protección antiimpactos bastante bueno también, pero bueno, es una zapatilla mucho más reactiva y mucho menos mullida. Y nada gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Si queréis haceros con un par de las Way of Weight 10 Low, por favor, utilizad los links que os dejemos en la descripción abajo. Por cada par de zapatillas que vendemos en el canal, nos llevamos una pequeña comisión y es la mejor forma de apoyar al canal. No olvidéis de activar esa campanita para estar atentos a todos nuestros nuevos vídeos y no olvidéis tampoco de seguirnos en redes sociales donde tenemos aún más contenido sobre zapatillas de básquet. También podéis seguirme a mí personalmente y ver el proceso mío de testear zapatillas, la trascienda del canal y todas esas cosas. Y nada gente, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!